de la documentación que otorgó el ex director de talento humano de la administración anterior se desprende que dice contratados de servicios ocasionales obreros 91 que es esta de aquí una vez que nosotros asumimos le solicitamos a la señora analista de roles de pago que nos verifique y que nos dé la constatación bajo que modalidad estaban estos servidores en el IES y del documento que tengo aquí también que es una certificación indica claramente dice los señores que indica la mencionada resolución se encuentran registrados en el sistema del IES como contratados de servicios ocasionales nosotros hemos hecho prevalecer lo que indica la noción en su reglamento en su artículo 8 que dice textualmente en el caso de contratos de servicios ocasionales se dará por terminado el contrato que sucede que estos 11 ex obreros tenían impedimento laboral impuesto por una deuda que ellos mantenían como una institución del estado partiendo de esto nuestro deber era apegarnos a lo que dice la ley que es claro y repito el artículo 8 del reglamento es en caso de los contratos de servicios ocasionales se dará por terminado el contrato no indica que se les notificará que se les dará un plazo que se les dará un término porque ellos no han tenido una estabilidad laboral ellos dicen que son sindicalizados que son de su citra pero recientemente ellos han asumido ese sindicato los ha sindicalizado bueno ellos tendrán sus razones por qué los habrán sindicalizado pero lo que es cierto es que dentro de la administración nos hemos apegado a lo que dice la ley apegado al marco legal y a derecho no nos hemos salido nosotros estamos enmarcados en lo que dice la ley claramente parece que ha habido una desinformación por parte de quienes estaban en la administración anterior que crearon falsas expectativas y les dijeron que podían ellos estar bajo otro tipo de modalidad pero la realidad es esa ellos no tienen ninguna estabilidad porque ellos como he demostrado documentadamente están bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales legalmente se puede sacar a un obrero que está por el código del trabajo sacarlo por la ley del servidor público que es la loset legalmente esto procede doctor a ver usted dice que está bajo el código del trabajo yo le estoy demostrando que están bajo la loset una cosa es que ellos digan que están bajo el código del trabajo otra cosa que repito documentadamente y no lo decimos nosotros la administración anterior y dice en su informe de gestión contrato de servicios ocasionales obreros 91 no lo decimos nosotros lo dicen ellos entonces si ellos no dejaron a lo mejor hechas las cosas como debieron haber hecho nosotros lo que hacemos es apegarnos a lo que dice la ley y en base a esa normativa se los han notificado y ahora acuérdense también que la constitución es clara y dice en su artículo 228 el ingreso al servicio público se realizará mediante concurso de mérito y oposición no ha habido concurso pues entonces cuál es el derecho adquirido que pueden tener ellos sino participar en un curso de mérito y oposición para tener el nombramiento o el contrato indefinido que ellos aducen entonces ahí repito ha habido una desinformación por parte de la administración anterior y no decir las cosas tal como son ahora doctor todos estos aspectos jurídicos serán tratados en la audiencia que están fijadas para este viernes claro y les comento ya hubo otra acción la 2019-01-097 que un juez ya dio la razón y ratificó el acto administrativo que dice textualmente el juez resuelve se rechaza la demanda por improcedente ya tenemos la documentación o sea ya hay una documentación pero como el derecho les asiste y ellos si creen que se los ha afectado pues nosotros defenderemos la institución apegados a derechos y sin vulnerar derechos a nadie solamente el caso de estos 11, 14 ¿hay más casos de personas que salieron? no, el resto han sido notificaciones por servicios profesionales servicios vocacionales que es lo que brinda la posibilidad para poder la nueva administración contratar al personal que esté de acuerdo a las necesidades y del requerimiento de cada autoridad ¿cuál es? y del requerimiento